Hola amigos, bienvenidos a este canal, trayéndoles unas preciosas túnicas abiertas, sacos, y los pueden hacer todo lo largo que ustedes quieran, están realmente bonitos, quédense a verlos todos. Miren esta, qué precioso, esto está hecho en una hilaza bastante sedosa, se ve muy bonita, es puro granny pequeñito o mediano, depende del hilo que utilicen, ya saben, este es el patrón de cómo vamos a formar la prenda, realmente una pieza, miren, aquí están los granis, miren, está bellísimo. Estos granis los pueden hacer de colores también, pueden hacer cosas muy bonitas, así que vale la pena, son trabajos un poco laboriosos, pero con un poco de tiempo. Este, por el contrario, este es una túnica abierta, simétrica, muy usual, que le pueden poner la manga o pueden dejarla así para, como un saco, como un chaleco. Se empieza por la parte de la espalda, en ese granny, ese granny es la base, de ahí se hace el contorno del granny y de ahí se empieza a formar la pieza. Aquí está el granny base, ahí está todo lo grande y de ahí van a empezar a formar este, todo el, la túnica. Y esta parte, bueno, la parte de en medio, obviamente, es el granny tal y como queda, y después esa parte inferior es el acabado de esa pieza. Pero miren este otro, este también está fenomenal, está fácil, sí lleva unos granis, pero es en una red, está bonito para una tarde así fresca y vernos así muy nice. Este es el granny, este es el granny, no está laborioso, no son muchos porque va alrededor, ya vieron, de todo el, de toda la pieza. Este, lleva obviamente mucha ondita y mucho cuadradito. Ahorita les voy a dar, suscríbanse por favor, miren, esta es como van las, tanto la parte delantera, derecha, izquierda y la parte de atrás. Este es el que lleva, miren, ahí van todos los grannis, ahí va el granny, digamos, que es una gran araña y de ahí se va formando toda la pieza. Ahí se van formando, ya lo ven, aquí están estos grannis que van unidos y cómo van a ir pegados porque se hacen por partes. Sí se ve un poco laborioso, pero no está tanto, está bastante fácil, lo pueden hacer con cualquier hilo de delgado a mediano, no grueso porque entonces les quedaría muy, muy ostentoso. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, denle like y les agradezco mucho. Hasta luego.